Jorge, ya falta muy poquito para que arranque el Mundial, pero antes te vemos aquí en Madrid con estos relojes. Cuéntame, ¿qué tiene esta colección de Jorge Lorenzo? Bueno, pues una colección muy variada, con espíritu muy joven, muy moderno, y bastante económico para estos momentos de crisis, ¿no? Pero cuando te bajas de la moto, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Bueno, me gustan varios deportes, como por ejemplo el golf, el fútbol, a veces tengo tiempo para hacer algún partido con mis amigos, el tenis, natación, pero nada más que nada para estar mejor físicamente, no porque me divierta muchísimo, es bastante aburrido, la verdad. Más o menos lo que le gusta a un chico de 26 años. Tú te tienes que cuidar mucho por tu profesión y todo eso, pero también te gusta cuidar tu aspecto. Y desde muy pequeñito, casi desde la cuna, desde los cinco años, he subido en una moto. ¿A qué has tenido que renunciar para llegar hasta aquí? Mejor apoyo, pues la familia, mi madre, en cierta forma, y mi padre, en otra cierta forma. Mi padre, la verdad es que ha sido el impulsor de esa pasión por las motos, siempre la he tenido, pero mi padre, pues, me puso los medios construyéndome esa primera moto para que empezase a entrenar con tres años. Y mi madre, pues, me apoyó en toda mi carrera deportiva y me ayudó fuera de los circuitos también, ¿no? Si no hubieras sido piloto, ¿qué te habría gustado ser? ¿Qué me hubiese gustado ser? Si no hubiese sido piloto de motos, me hubiese gustado ser algo relacionado con el arte, algo artístico, como puede ser ser pintor o diseñador. Y si no hubiese podido ser, algún otro deporte que no sean las motos. Jorge, para ti, que eres uno de los mejores pilotos del mundo, con tanto viaje, tanto entrenamiento, ¿es fácil mantener una relación personal o sentimental o de amigos? ¿Es fácil o es más difícil? Es lo fácil, lo difícil que lo quieras llegar a hacer. Todo es posible en la vida y hay tiempo para todo. Si realmente encuentras una persona que vale la pena y a la que quieras y a la que es desenamorado, ni el tiempo ni la distancia ni el país donde estén es importante hoy en día, con los vuelos y con los aviones y con todo, se puede llegar a conseguir. Da igual si viajas mucho, si bajas poco. ¿Qué tiene que tener una chica para enamorar a Jorge Lorenzo? Tener mucho carácter, tener mucho carácter es importante. Yo admiro y me gustan las personas con carácter. Las personas que si no están de acuerdo con una cosa que dices o alguna idea que tienes, te dicen que no y te discuten sin problemas. Hay otras personas que son más sumisas y quizás son más agradables, pero en realidad no te atraen tanto, no conectas tanto con ellas. Que tener mucho carácter, que te cuide y que haya una química especial. Una química especial que no sabes explicarlo, pero que existe y que quieres volver, cuando estás lejos de esa química, quieres volver a sentirla y a tenerla. Jorge, ya por último, ¿cómo te ves en el mundial que arranca dentro de nada? No estoy al 100% físicamente, puedo estar mejor, pero tampoco estoy muy mal, así que estoy bien, con ilusión, me encuentro bastante bien y la primera carrera siempre es importante, empezar muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros esperamos verte lo más alto del podio. Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis suertes con la revista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.